Desde el alto bonito Allende, Nuevo León, rancho el señor Ilicio Robles, esto es Aquí Latado. También a su marido, Afínenme una guitarra, Pa' que me hagan un corrido. Vayan sacando el perico, También un zurro de mota. Andando bien arreglado, Y un sentimiento me brota, Que me sirvan más tequila, Pa' no olvidar mi derrota. ¿Cómo olvidar a San Juana? Si era una hermosa paloma, Le estaba haciendo el amor, En su casa y en la loma, Cuando llegó su marido, Y nos halló en la maroma. ¡Ánimo! No me quedó otro camino, Que disparar a manzalda. Tres tiros le di al marido, Y otros tantos a San Juana, Se puso loca de a tiro, También tuve que matarla. Por ahí vienen sus hermanos, Y es que vienen a matarme. Todos a campo traviesa, Tomando cercas de alambre, Armados hasta los dientes, Quieren partirme la madre. Como olvidar a San Juana, Si era una hermosa paloma, Le estaba haciendo el amor, En su casa y en la loma, Cuando llegó su marido, Y nos halló en la maroma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!